Ahora cambiamos de tema, declaraciones a las últimas horas de Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación, fue consultado sobre varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la detención de varias personas relacionadas con el narcotráfico. Pero Berni también fue consultado por los colegas sobre el paro que mañana encabezará la Secretaría de Seguridad de la Nación, Hugo Moyano, y la CTA que encabeza Pablo Michelli. Esto decía. El Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, en conferencia de prensa anunció que la policía aeroportuaria detuvo en Ezeiza a 12 ciudadanos venezolanos que simulaban ser deportistas olímpicos y que llevaban en su interior cápsulas con cocaína líquida. Recién, como habrán visto, terminamos de trasladar los últimos 7 detenidos, de un total de casi 40 detenidos que hemos tenido en estos últimos 4 días, un fin de semana con mucha actividad en la lucha contra el crimen y contra el narcotráfico. En el día de ayer terminamos un operativo muy importante donde hemos desbaratado una banda que se dedicaba a la venta fundamentalmente de pacu y cocaína aquí en la ciudad de Buenos Aires, en una modalidad a través de un edificio y por una endija en la puerta se tocaba el timbre y entregaban el dinero y del otro lado se entregaba la droga. Así que después de una importantísima tarea de inteligencia de la Policía Federal, de la División de Drogas Peligrosas, porque no nos interesaba apresar a los compradores, sino queríamos dar con los cabecillas de la banda y después, como les vuelvo a repetir, de una tarea muy muy importante de inteligencia que duró mucho tiempo, hemos podido dar con toda la organización. Por eso hemos detenido en el día de ayer siete narcotraficantes con el cabecillo y la logística del financiamiento de la banda al completo. En otro orden y en relación al paro nacional convocado por la CGT de Moyano y la CTA de Micheli para el próximo martes, Berni aseguró que se garantizará la seguridad de aquellos que quieran trabajar. Creo que va a haber muchos organizadores que van a generar caos, piquetes, corte de ruta, quieren cortar los accesos a la ciudad de Buenos Aires, me parece que ese no es el camino, pero bueno, no se puede pelear con la irracionalidad de unos pocos. ¿Se va a intentar disuadir con gendarmería? No, 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 nuestra responsabilidad va a estar fundamentalmente en asegurarle a los ciudadanos el transporte, que puedan trasladarse tranquilos tanto en los micros como en los trenes.